Lo que fuera una pared sucia y abandonada, se convirtió en un extenso mural que los alumnos de la prepa 5 han trabajado a lo largo de más de 10 años, desde que el pintor y profesor de arte del plantel Juan José Mendoza comenzara con la creación de esta obra artística. Yo creo que la mejor oportunidad para darle vida a esta parte de la prepa precisamente fue el trabajo con los jóvenes en este mural, han participado generaciones desde el 2004 hasta la fecha, alrededor de 300 o 400 alumnos por ciclo escolar. Compartir el trabajo con los estudiantes es parte fundamental en la enseñanza de un profesor, sin embargo, más que un maestro Mendoza se ha convertido en una guía en la práctica de esta disciplina. Enseñar es mostrar que existe algo más, mi tarea con los alumnos realmente es de convencerlos de que hay algo más. Hay trabajos excelentes que no parecen de alumnos del bachillerato, no están muy bien elaborados, porque de eso obviamente me encargo yo de enseñarles a preparar un lienzo. En estas aportaciones que se hacen nos han llevado a concursar o a participar en eventos en el extranjero. Ricardo Mota, uno de los alumnos del profesor Mendoza, fue seleccionado en la Bienal Gráfica de Polonia, gracias a su trabajo que habla de la identidad nacional y motivación personal. El de Dios maya es porque mi familia tiene raíces mayas y pues prácticamente toda mi vida he oído las historias y los cuentos de esa cultura. Y con mi hermana es mi motivación porque algún día me gustaría ser profesionista como ella. La pintura ayuda a los artistas a expresar sus sentimientos, característica esencial en el trabajo de la enseñanza artística.